El reconocimiento a ciudadanos ilustres y empresas que han hecho grandes aportes a la transformación de Ocaña desde sus áreas de trabajo, fue uno de los momentos especiales que se vivió durante la conmemoración de los 453 años del municipio. En marco de la celebración del cumpleaños también, y siendo el último cumpleaños que celebramos como gobierno, quisimos agradecer a la institucionalidad y que hicieron parte importante en nuestro gobierno a través de estos cuatro años. Por eso quisimos decirle gracias a cada uno de ellos con ese reconocimiento y de manera personal quise contarle a Ocaña y quisimos reconocer a nuestro secretario de Movilidad y Tránsito, Leonardo Moreno Bonilla, quien a pesar de sus dificultades de salud siempre estuvo al frente de la secretaría, siempre estuvo trabajando. Fue una gran enseñanza para nosotros desde lo personal, su perseverancia, su entrega, su amor por la vida y que a pesar de haber tenido esas dificultades de salud que incluso estuvieron en riesgo su vida, siempre estuvo al frente y atento de su trabajo y de lo que se dispusiera para Ocaña a través de la secretaría. La conmemoración de los 453 años de Ocaña continuará durante todos estos días con actividades artísticas y culturales. Gracias. 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 Gracias.